Ricardo Canseco Hernández, coordinador de protección civil municipal en Río Verde, recomendó a la población en general no comprar gas a las pipas, pues ponen en riesgo su propia vida. Y bueno, mira, es incorrecto, el llenar los cilindros de gas de esa manera es incorrecto por parte de las gaseras. Se han tenido algunos reportes, se ha hablado con las gaseras, hay un acuerdo con ellos de evitar este tipo de prácticas, ya que sí representa de alguna manera un riesgo. Pero también creo que aquí la ciudadanía también es responsable en este sentido, porque se propicia este tipo de situaciones. Quizás podemos decir que por la carestía, la gente a veces dice, bueno, écheme 100 pesos o 50 pesos, no es lo correcto. Lo correcto es que se compre el cilindro en los camiones con las condiciones. Inclusive el problema que a veces hay es el transporte que pudiera, gente que va a llenar sus mismos cilindros de gas, no es una práctica correcta. Si hay lineamientos, si hay reglamentos, inclusive la Secretaría de Energía les regula, les tiene prohibido a ellos este tipo de prácticas, sobre todo porque se pone en riesgo. Entonces, nuevamente, invitar a las compañías gaseras, pero sobre todo yo creo que esto es de conciencia por parte de la ciudadanía. Primeramente que reporten cualquier tipo de anomalía que se presente en este sentido, ya que ponen en riesgo a las demás personas y evitar hacer esta práctica. Yo creo que la solución aquí seríamos todos. Si nosotros dejamos de hacer ese tipo de prácticas, pues por ende, de verdad, ellos también tendrían que dejar de hacerlo. Aquí en el municipio sí hemos tenido algunos reportes, han sido muy pocos, se han atendido, se ha habido acercamiento con las gaseras y ha habido esa disponibilidad por parte de ellas. Entonces, bueno, invitar a la ciudadanía en caso de que hubiera alguna situación de este tipo, pues bueno, que no la reporten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.